¡Ay, otro hombre, güey! A ver, aguantame, aguantame, antes de que continúes, ahí viene el gay, güey, número uno. Ya llegó la doña, llegó una doña. Ya llegó el güey, este güey estuvo en el roya pronto, ¿no? Sí, güey, el vato que dijo que no supe qué responder, güey, porque no supe qué responder. Bueno, porque no supe qué responder. El Javi. Porque nomás me dijo puta y yo le dije, y luego, güey, y luego que no supe qué responder. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, es el tipo que la grabó! Luego que vino a insultar a Sunset, el rumble. No, mami. A ver, güey, ¿qué darles vienes a hacer aquí? ¿Qué quiere pasar, pinche doña Julián? Viene, viene con sus poderosos argumentos a decirnos cuánto tiempo tiene. ¿Qué darles vienes a hacer aquí, güey? ¿Qué darles vienes a hacer aquí, güey? Pero, pregunta, ¿para qué vienes a hacer aquí el casting? ¿Vienes a hacer algo que no suena? ¿Llevan el link que se pueden ir cualquiera? Sí, güey, pero automáticamente tú no entras. Pero, no, pendejos, güey. Claro. Bueno, pues, hace un momento nos estábamos burlando de ti. Sí, güey, nadie es payaso del circo, güey, derrumbó el pasado. Sí, güey. Ah, con madre, que se acuerden de mí. Sí, güey. Sí, güey. Pero, no, acepto a qué comilla lo que se acuerda. No lo puedo aceptar, güey. Hombre, pues, qué orgullo ser recordado, güey, por cagarla, güey. De hecho. ¡Cagarla! A ver, ¿por qué? 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 ¿Por qué entraste? ¿Y le dijiste puto, güey? Y además no pregunta el pendejo, güey. Pues, sí. Yo no entraba, yo no entré a dar explicaciones complejas, ni... No, pero nadie pidió, pero nadie pidió, pero nadie pidió que dieras explicaciones complejas y nada de eso. O sea, como que tú entraste muy chingón diciendo, yo voy a entrar a putear al Sunset, güey. Yo dije, bueno, si quiere irse conmigo, va a tener algo imaginativo, algo inteligente, algo gracioso, con qué decir, güey. Pero no, güey. Tiene expectativas muy altas, güey. Sí, güey, o sea... Tú tienes expectativas bajas contigo, güey, ¿no? De hecho... No, de hecho, yo nunca tuve expectativas, güey. Ni bajas ni altas contigo, güey. Yo dije, ah, pues a ver qué va a decir este vato. Dijo, puta. Ay, luego, güey. Que quede cánstica y el Sunset no me respondió. Pues, no, no te respondió. O sea, yo qué chingos iba a responder a un vato que nomás dice... Y dice que llega puta, güey. O sea, qué pedo, güey. No, no. No, hombre, este güey le faltan dos neuronas porque a la gente le murieron a meter. A eso me metí, para también que me insultaran y insultar. Pero qué bien. Pero, boludo. Pero, espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Pero, boludo. El chabón en el Sunset, boludo, un comentarito. Es como que yo, no sé, es como que vos le insultas a tu papá, boludo. El chabón es mayor que vos y te controla. O la bola es si puta tu papá o qué onda. Oye, yo dije, métame para atrapear el piso con Sunset. ¿Qué dijiste? Ahora le puedes, métete. No, no me dijeron. No, es que con él no se puede. No, nadie te dijo eso. O sea, tú podías hacerlo, güey. Tú, pues sí, pues tú. Pues tú puedas hacerlo, pero no sé. No se te ocurrió algo más inteligente. O sea, yo no te pediría algo complicadísimo que... Con explicaciones acá de la chingada. O sea, puta. Ah, y luego, güey. ¿No vas a responder? No, hombre. Pues que voy a responder. No, pues que creativo salió, güey. No, me da gusto, machín. No, hombre, a este güey le gusta que... No, hombre, a este güey se nota que le gusta que le metan los dedos por el hoyo. Eso están ahí vincentes que le van diciendo... Se los estaba metiendo mientras le decía puta al Sunset, güey. Yo me lo metí. No, siquiera te metiste al Sunset, Sabah, y el que chingado estás hablando. Yo me metí al Sunset, what the fuck. Digo, al RON. Al Sunset. Ah, llelo, eh, llelo, eh. Aprende, aprende a hablar. No. Aprende a hablar, pendejo. No, este, boludo, te dice... Espera, boludo, el chabón te está diciendo... Este, te está diciendo... Esa, ayer, ¿de qué estás hablando? Si vos no te metiste al rumbo, te está diciendo. No, hombre, pues, le explicó del culo, güey. ¿Qué onda, güey? De hecho... No, sí, y no entraste y estás diciendo, y no, que... Exactamente. Y el hecho de que hayas cagado ahí. Espera, 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 espera. Espera, hola, espera. Es como el otro retrasado que dice... Tú no puedes hablar porque tú no sabes el tema. Chabón, tonto, güey. Ah, sí, seguí, vos. Están diciendo que la cagaste, güey. Pues, obviamente, me voy a burlar, cabrón. Le estás cagando ahora mismo, güey. Sí, güey. ¿Ah, sí? Pues, sí, güey. Cada persona tiene su derecho a burlarse. Arte, güey. No, güey, no es culpa de tu... Sí, güey, yo no entiendo por así. Yo ya no tendría ni... Esa esencia de venirme a pararme aquí, güey. Es el ridículo. Sí, güey. O sea, vienes a cagar la... La cagaste. No, mira, mira. Ya, ya, y ahora vienes a... Mira, mira, mira. Si tuviera sentido del ridículo. Si no quisiera hacer el... No hubiera sentido del ridículo, güey. No hubiera sentido de la caga. Si no el ridículo, si... Si a mí me preocupaba de eso, para empezar. Si a mí me preocupaba de eso... Güey, déjame hablar, o sea. Eh, esperen, silénciense, boludo. Primero él contra el sabadero, boludo. Después siguen ustedes ahí a... Decirle punta y eso. Simón, uno contra uno. Uno contra uno, eh. A ver, güey, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ándale que empiece el versus esa. ¿Me dejan decir una cosa? Sí, güey. Chingatelo. Prácticamente el tipo este... Acaba de ponerse un cartel en la espalda que diga... Patéenme. Sí. Déjalo, déjalo, pateo al gusto, güey. A ver, pues, ¿qué vas a decir? Tú ibas a decir algo, güey. A ver, ¿qué? Que estabas a punto de decir algo de no tener sentido del ridículo. ¿Qué? ¿Qué era? Ah, ¿qué, pues? Si a mí me preocupara mucho eso, que se ve que usted sí, pues no me metiera, güey. No más para echar... Como dijeron, ¿para echar el desmadre, pues? Entonces, ¿quieres venir aquí a que entendemos chingando? Eso es lo que quieres. O sea... Yo entré y todos dijeron a la madre este güey y todos empezaron a insultar. No hay pedo, pero pues... Por eso, por eso, güey. O sea, nada más viniste a esto, güey. Sí, güey. No, no. No, no, no. Espera, 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 espera. A ver, uno por uno. ¿Qué es lo que tienen que aportar cada uno de ellos y todo eso? Eso es lo que vine a ver. Eso es lo que vine acá. Y vine a ver las súper chingoncísimas preguntas que estaban haciendo. O sea, primero me dijiste, güey, que viniste aquí para que te vinieramos a chingar y ahora que quieres ver nuestras grandes aportaciones, güey. Ay, qué pedo. No, yo vine... Desde el principio dije que a lo del cast. Ustedes empezaban a insultar. Yo me defendí. Qué madre. ¿Cuál defensa, güey? Te la recibiste, güey, en toda la cara, güey. ¿Cuál defensa, güey? No, no, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu defensa? Decir, oh, no. Decirles que no la cagué. Sí, la cagaste. Porque nomás están diciendo pura pinche falacia. Falacia de autoridad. ¡Oh, por la mamadera! Espérense, espérense, espérense. A ver, espérense. ¿Cuál es la siguiente pregunta para verlo en el cast? Eh, ya sé, ya, chabón, que bueno tener interacción con alguien, boludo, porque ni hablar con tu papá de eso, pero tenés que dejarle hablar a la persona primero, güey. Sí, cuando alguien anda hablando, güey, no lo interrumpes. Esperas hasta que termine de hablar. Timón, ¿ya oíste pinche burro? Asqueroso de mierda. Mira, en primer lugar, ay, güey, este, en primer lugar, no entiendo tu punto al querer este demostrar que según este tú no quedas en ridículo, no quedas en absolutamente, o sea, que según no te da vergüenza, güey. La verdad es que aquí estás volviendo a dar pena por simplemente, este, decir, es que están hablando a mí de falacias, cuando realmente son las cosas que se viven en el rumble. Así que, güey, tú dices que ahora vas a excusarte o decir que, este, que nada más era pura joda cuando realmente te estaban diciendo, ¿eh? Entonces ve a capear el piso, entonces tenías la oportunidad y lo único que hiciste fue dar pena ajena, güey. Así que, no vengas a ir con maravillas, güey, porque eso es una estupidez. Bueno, ese es mi punto de vista. Dale, dale, dale. Bueno, y ahí dice como tres veces que yo vine para lo del castigo. Yo no vine ni a excusarme, ni a justificar los que es, güey. Es que es más yo el que le he justificado para lo del castigo. Güey. Yo vine a ver lo del castigo. Por otra vez lo digo. Ay, Dios mío. Güey, ya, déjalo hablar, güey. A ver, habla yo, güey. Pero sí, güey. Sí, güey. Ah, era verdad. Era verdad. Ah, no, sí. No, pinche pendejo. ¿Qué parte? Ya sácate el puto esperma que tienes en los oídos. ¿Te estás pendejo, qué, güey? Te dijeron que no, güey, que no te van a dejar entrar, güey. O sea, que no te van a dar el permiso de estar acá, güey. Así que ya, maravillete, güey. Vete a máscara. Fijas con tus novios, güey. No, si tienes nada. Ah, no, no, no. Yo no quiero ser bien, Brolson, ser verse. Ok. Entonces, ¿qué tienes a hacer? ¿Eso es que se sacaba, güey? ¿Lo dijiste, güey? Mira. Ah, qué, güey. Eso, porque sexta vez lo vuelvo a decir. Es cierto, güey. Mira. También dijiste el por lo de casting, baboso. ¿Me dices que no? Hecho. Vale. Ay, pinche niño retrasado. ¿Y entonces ahora qué, güey? Te pendejo. Che, Javi, puñetos, güey. Vete a estudiar mejor, güey. A ver, vete. Estás haciendo... Estás haciendo méritos para el pendejo del año, güey. Y fíjate para que... No, güey. Y fíjate para que el perro te diga eso, güey. Y aquí te bajo, güey. ¿Qué cosa dijo? No lo escuché. No, pues ya, güey. Tienes, tienes... Tienes puros karma, güey. Tienes trinco. Pero bueno. ¿Qué preguntas tiene para el casting? ¿Cuál es la situación? Entonces lo puedes sacar, por favor. Ya me estoy gritando. Bueno, espérame, espérame, espérame. Espérenme, espérenme. Pero ¿para qué quieres saberlas, güey? Si a ti no te interesan. No, que ya, güey. ¿Cuándo dices que no me interesa? Yo nomás dije, no quiero ser parte. Pero... Acabas de decir... Bueno, güey, 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 güey. Acabas de decir... Acabas de decir que viniste al casting. No, güey, güey, güey. A ver, ¿qué vas a poner en el cast? No, güey, güey. Güey, güey. Güey, déjame hablar por el castillo. A ver. A ver. Si dices que no te importa, ¿por qué estás aquí? El casting... No, güey, güey. No, güey. Esa es una pregunta, o sea. ¿Qué estás haciendo? ¿Te interesa esto antes de que haces aquí? El casting... Sí, sí, de hecho. El casting es para entrar... ¿Qué es? El casting es para... A ver, permítame, permítame, permítame. El casting es para entrar al Sunset Verse. Simón. Si no te interesa entrar al Sunset Verse, no te debe de interesar el casting. ¿Cuándo dije que no me interesaba? No, 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 o sea, yo no estoy... No, 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 o sea, permíteme. O sea, ¿qué dices que debiste pensarlo tres o dos veces, güey? No, 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 permítame, permítame. No, no, permítame. A ver, aguántame, aguántame. O sea, no, o sea, yo no digo que no dijiste eso, o sea, te estoy diciendo que el casting es para entrar al Sunset Verse. Si no te interesa entrar al Sunset Verse, entonces, ¿por qué te interesa hacer el casting? Para ser uno de los tantos que participaron, aunque no lo vayan a meter, así de fácil. Pero ya eres eso. Pero no tiene... No tiene sentido, güey. Para ser relleno en las preguntas, pues, o sea, yo ya sabía que no iba a entrar, pues, pero pues entrar a tirar desmadre. Entró un Dios, güey. Entró un Dios, entró un Dios, entró un Dios. Rato, ¿sabes qué? Es que no tienes nada que hacer en la vida, güey. Y lo único que haces es... Y lo único que haces es... Ya se lo van. Ya se lo van a dar. Ya, pero... El Gabi humillado. Pero, boludo, decir que no quiere... Porque el tipo con Avatar de Sonic lo dice, no. Tiene mucha credibilidad ya. Ah, ¿qué te importa ser retrasado? Pero, boludo, decir eso, boludo, es como que te vas a... Es como que te vas con una prostituta y te diga... Eh, güey, dije... Eh, yo quiero culear. Ah, bueno, te cuestan tantos pesos. No, pero yo quiero culearte. Así, boludo. Es como que te vas a hacer gratis la pendeja. De hecho, güey, ajá. ¿Eres retrasado o algo así? No, güey, es que este pendejón... Es que como este pendejón nunca fue a estudiar, güey. Por eso está tan pendejo, güey. Ah, ya sé. ¿Qué es el merguito? Ya sé, güey. No eres retrasado. Eres un pinche endogámico, güey. Entonces todavía no se nos ocurra ninguna pregunta del casting todavía. Endogólico. Hijo de su puta madre, ¿no, güey? Te voy a estar... Contigo, no, la neta, güey. Mira, 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 este... Aquí está el de las preguntas. No, pues no, no quiero preguntas personalizadas. ¿Pueden ser generales? No, no, aquí está... Espérate, espérate, este... No, güey, aguanta, aguanta. No, no, tranquila, este... Sí, este, tranquila. Se fue, güey. Agustín Lara. Ay, no. Es que este... Es que este vato que llegó es el de las preguntas, güey. El Agustín. Por eso, este... Ay, mira, ya se unió de nuevo. Ya llegó... Hola, malditos abortos de cabra. ¡Oh! ¡Eh, colegio, colegio, colegio! ¿Qué, verga? ¿Qué? ¿Qué pedo? Tu papá en pelota. ¿Qué? Tu papá en bola. Agustín, ¿no? Hacele... Hacele unas preguntas. Esto, bola hemogólica acá ahora. Ya que el pernino se hace bien. ¿Qué hacen con tanta gente? Es que mira... Estamos haciendo castings y acaba de entrar el güey que la cagó en el subterverso a cagarla más. Ah, no. Alí se le ha entrado de nada. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Sí, sí. Silencio, silencio. Silencio, 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 silencio. Cuéntenme lo que él ya sabe. Silencio, silencio. Este, ahorita estamos buscando nuevos, nuevas superestrellas, nuevos talentos para meter a los directos porque ya vamos a terminar de casting. Pero estamos haciendo un casting, güey. Y ocupamos tu ayuda para que hagas preguntas a los respectivos participantes. Ajá. Y nada de... Ay, me meto un dedo desde el ojo, ya lo hago ya. ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí. Nada de pernino de a... Mira, tú, este... Tú, Agus, víate. Tenemos el primer... Tenemos el primer... Espérate, güey. Tenemos el primer participante que es el Sam, güey. Que dice que no le interesa entrar al Sunset Versi, güey. Pero quiere hacer el casting, güey. Pero... Porque se me descargó el control del Play 3. Tienes que descargar... Se te descarga el controlador, güey. Lo tienes que poner a cargar, güey. No, no, no. No, 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 se me descarga, güey. Se me descargó y en lo que se encarga... Tu pinche dilda a la verga, güey. Tu pinche dilda a la verga, puto. Y tú, no, 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 no. Te juro que sí es un control del Play 3. A ver, Agus, güey. No importa, güey. No se preocupen, pana. Yo sí le pregunto. A ver, Agus, güey. Este... Este, puedes comenzar, güey. Ya que tú eres muy... A ver, para, para. ¿Quién es el de Sam? Que parece que tiene dos fotos de dos pelotas. Ahí se va, vos. Es que este retozado mental Este retozado mental Quiere llamar la atención, pero lo único que hace Es perder su tiempo, paja No, es que es un monstruo de Silent Hill 4 Pero está en modo chibi Dibujado de chibi, por eso se ve así de raro Guajala, güey Esta fue la única manera de referencia Que se te pudo ocurrir, güey Vesta la mierda Es que mi nevito era Silent Hill 4 Y me dio mucha risa, güey Cuando salió así de Cuando apuntó así Y ahora recura, güey Y le tomó Diciendo que no A ver, señor Bolainas Explícame esto O sea, vos no querés estar en este directo Pero te metes igual ¿Sí? Para ver qué onda con el taxi Porque se me descargó el control del 33 En lo que se cargue El cerebro se le descargó Así, güey Así como un penting, güey No, espera, no tiene dinero Para dónde irlo, güey Y usa el control, güey Como vibrador, güey ¿A qué gente me traes, tío? Ok, ok Esa sí me dio risa O sea Ventajas y desventajas Del Play 3 Y la Xbox 360 Y decía el pendejo Tiene roto el hoyo Tiene roto el hoyo Es que si no vibra La hermana no lo va a agarrar Para meterse Es que por eso Me acordé de eso O sea Te da risa, güey Que te metas el control Por el culo Para que vibre No, me dio risa Lo que dijo De que No, que va a andar teniendo Que le va a andar alcanzando Para eso Por eso usa el control Eso sí me dio risa O sea, sí A ver, a ver A ver, a ver A ver Son resumidos Que te metes el control A ver Te metes el control Te metes el control Te metes el control Que te metes el control Por el ano Y haces que vibras Oye, güey A ver, a ver, Javi A ver, Javi Tengo una pregunta, güey ¿Qué es el inscripto de Gustavo, güey? ¿El 2 o el 3? No me Si depende Cómo me levanten El día Escojo el 2 O el 4 El 4 Va muy infravalorado Y mucha gente En Occidente No lo entendió O sea ¿Pueden pulsar Ese pedazo de mierda O no le gusta el 4, güey? O sea Este güey pregunta Uno que no lo hayas entendido Es otra cosa O sea Este es la pregunta, güey O sea Te pregunta Entre el 2 y el 3, güey Y tú dices el 4 Ah Ok, ok No, pues Entendiendo Siempre es fácil No Pues se ponen en 4 Cuando te gusta Sacar el juego Se lo cogen en 4 Es que si me hagan Escoge de los 4 Primeros Escojo el 4 Ah Porque te gusta Que se pongan en 4 ¿O qué, güey? No, pues ya dijo Que le gusta Que le gustan en 4, güey Animó Y entre Y entre el 2 y el 3 Que fue la pregunta No, le gustó el 3 Sin pensarlo El 3 Tiene mucho Simplemente al ser una Una secuela Si me meten Los 3 Veo en el ojete O ya El ojo, güey Sí, güey Y en su foto En su foto De imagen No es una barrera En la narrativa Cabrona Para quien le quiera Entender al 3 Sí, güey Y si en lugar de estar Este Hablando que de Que te gusta en 3 O en 4, güey ¿Por qué no me has ido Darle a tu mamá Lavar los trastes O no sé, güey? Como que ya No, pues eso de siempre Eso de siempre Pero estoy esperando La pregunta Pues es que Ya no estoy diciendo Que yo voy a ser El primero a responder ¿Verdad? Yo puedo esperar Mi turno pacientemente Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, este Yo Mira, mira, mira Ya que este güey Quiere que le Que le pregunten cosas, güey Este No, no solo a mí A todos los que están aquí No, no, pero los demás O sea, ¿quiénes? O sea, a mí también No hay peda No me quejo Pero pues a todos ¿Quieres que respondamos Algo en grupo? ¿Eso quieres? No, pues los que están Participando Los aspirantes A unirse Y yo Bueno, ok Primero tú, güey No, quédate tranquilo Que vos no te quedas Bueno, este No, pues eso ya lo dije Ya lo soy yo Pero pues Nada más es por el mal Ya dije Pero bueno Bueno, güey La pregunta Para el Sam, güey Este Pues cuántos dildos Te metes al día, güey No, pues ninguno No, güey Aquí sí está normalizado Ese al cotidiano Para la gente de equipos No lo puede entender Creo que respondió Cuatro Cuatro, güey Ok Y con los cuatro Usas lubricante, güey O solamente No, güey Que me gusta El Silent Hill Cuatro, no Que cuatro, güey Ok No, no Ya dijo Ya dijo Me gustan cuatro dildos De Silent Hill, güey Cuatro dildos De Silent Hill, güey Sí, bueno O sea, con Uno Uno de esos dildos Tiene forma de las Espérate, güey Uno Uno de esos dildos Tiene este La pinche forma De las bolas Que tienes de avatar, güey Seguramente Con la cara y todo Con la cara y todo, güey Tienen ahí el dedo apuntando Ahí tiene el dedo apuntando, güey Para, pues Así le hace ¿Qué? 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 Te apunta, güey Haz lo que haces De lejos De lejos De lejos De lejos De lejos De lejos O sea Piche, güey Qué perro asco Piche de piches putazos En su propia cara, güey Sí, güey Chabón enfermo Piche, güey Que le echas De lejos De lejos Que te apunta Y le hace Guacala, güey O sea Espérate Así Así le haces, güey Cuando te metes En el dedo ¿O cómo, güey? Bueno En realidad Supuestamente Susurran Receptor De sabiduría Ah, o sea O sea O sea Que tus Dildos Susurran, güey Cuando te los estás Metiendo No, güey Las últimas gemelas Del Selling Hill 4, güey Cuando le cuentan Dicen eso Tiene dildos De gemelas O sea Tus dildos Sí, 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 güey O sea Tus dildos Gimelos, güey Gimen Bueno, más bien Susurran, güey Cuando te los estás Metiendo Ay ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué silencio? Ay, el que sabe El que sabe, güey Callao, Pernier No Oye, el señor Retral La pregunta Mister Dijo el puro hueso Es para hoy, nene Por eso, güey O sea O sea Las preguntas van Este Acordo A tu personalidad, güey Por eso Por eso te pregunto, güey ¿Qué textura De dildos Te gusta, güey? ¿Qué tipo de lubricante Usas, güey? Cuando los metes O sea Es acorde A tu personalidad, güey No, no, no Si me están haciendo Esas preguntas Es porque Ese es el tipo de gente Que buscan No se quemen Ustedes solos Así como me dicen No, pues Bueno, sí, sí, mira Sí, sí, mira De hecho De hecho Tienes razón, güey Ahorita yo estoy En busca de un homosexual Ahorita yo estoy En busca de un homosexual Para meterlo en mis directos Y que se aburren de él, güey Y tú eres el sujeto indicado Y por eso Te pregunto eso Pero pensé que ya tenía Bueno, ya me lo digo Ah, se lo está pensando Le gustó la propuesta, güey Le gustó Pensé que ya tenía No, no, no Para que están buscando Una persona No, es que Es que mira Como que tú Es que mira Como que tú Te ves más Este Como que más preparado Como que más Este Experto en la materia O sea El Fer El Fer se emputa Y se va de los hangos Pues tú tienes Tú acabas de decir, güey Que recibir los chingados Os da gusto Ese es el punto Sí, güey Así como Nos cubres con la espada En el Metal Gear Rising Como si nada No, no, no Me vale verga Tu pinche juego, güey Sí, 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 güey Pero o sea Estamos buscando Homosexuales Para meterlos a los directos Y que se burlen De ellos, güey Como que tú eres Un sujeto muy interesado, güey Porque quieres que te sigamos Preguntando mamadas, güey De eso Este Entonces, güey ¿Cómo pueden seguir haciendo algo Que ni siquiera han empezado a hacer? ¿Cómo? Esa es la pregunta que yo me hago No han empezado a hacer preguntas Del casting Y me dicen ¿Quieres que te sigamos preguntando? Pues a qué hora me preguntan Esas son tus preguntas, güey Esas son tus preguntas Sí, güey Tan desubicado Estabas buscando tus dildos En internet Y todo eso, güey Ahora sí van De nuevo las preguntas, güey ¿Cuántos dildos tienes, güey? Obviamente ninguno Cuatro, güey Ok ¿Y los cuatro Te los metes al mismo tiempo? Te cabrón ¿Usas vaselina O lubricante O aceite de cocina, güey? No sé, güey ¿Cuántos los metes? No, no Nada de eso Ah, sí Así nada más, güey Así es Que estén serio Ustedes castean a la gente así Bueno, ya están diciendo Que buscan a alguien Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu corazón? No, no, no Nada más por la foto que está Pregunta, pregunta Nada más por la foto que está No, güey No, güey No, güey No, no, no ¿Cuál es? No, no, aguanta Aguanta, no, güey ¿Cuál es? A ver, güey ¿Cuál es tu color de dildo favorito, güey? Prefiero contestar Mírate, te iba a decir Ya te iba a contestar rápido El color favorito Pero después dijiste dildo Por eso me quedé No, güey Este No, güey No, güey No, güey Así que No, güey No, güey O sea O sea Me dio pena A ver Que estaba punto de responder, güey O sea O sea Que no te decides, güey O sea O sea Un día Un día te pueden gustar Los pitos en diablados Color rojo, güey ¿Dónde te pueden gustar los pitos En musculor negro, güey? En diablados A ver Para empezar ¿De dónde sacaron eso, güey? Yo no mal contesté Las preguntas Es que es de acuerdo Es que es de acuerdo a tu personalidad ¿Qué es ahí de Gil? ¿Prefieres? ¿El 2 o el 3? No, no, no Pero nadie está hablando de La pregunta Y contesté que el 2 Pero nadie está hablando De mierda en Gil, güey Estamos hablando De lo que te gusta No lo has jugado No lo has jugado Estamos hablando De lo que te gusta, güey De los dildos, güey ¿Cuál es su dildo favorito? O sea O sea, primero, güey Dijiste las preguntas Y las preguntas Y las preguntas ¿Te da miedo? Vamos a decir que te da miedo Güey, las preguntas ¿Qué? Nos andabas chingando Con las preguntas, güey Y ahora que las hacemos Empiezas a hablar de esa lengua Pobre pinche homosexualidad, güey Es que Es que ya te lo dije, güey O sea, mira Ya me cansé de repetirte, güey Ya me cansé de repetirte Que las preguntas Van de acuerdo a tu personalidad, güey Estamos buscando un gay Y tú eres el candidato perfecto, güey Por eso te estamos preguntando Cosas de homosexuales Me gusta el terror, güey Te pueden preguntar cosas de terror O sea, ok, 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 ok Ok, ok, ok A ver, espérate, espérate Espérate, ok, ok, ok Cosas de terror Te gusta el terror, güey Te gusta el terror, güey Entonces, ¿te gustan los dildos? ¿Cuál es el dildo? Sí, güey Se nos va, se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Ay, no va Ah, respondes, güey Pensé que Ah, te gusta el terror, te gusta el terror Ok, ok, ok Dije, ah, ya va a preguntar algo, peli Ya, ya dije Pues sí, güey O sea Sí, 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 mira, mira, mira Algo a todo No pregunta esas joterías Sí, 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 güey Este O sea, ¿te gustan los pitos de murciélagos, güey? Los dildos de murciélagos Ahí, güey, con telarañas y todo eso Buscálo, güey No, no, güey Ya no pregunten joterías Es que Pero ya que Dijeron murciélagos y todo eso El Infamous Festival of Blood Está bien chingo El dildo de Infamous Solo le invitan a responder, güey O sea Lo 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 que acabas de mencionar Es una película porno gay, güey De murciélagos No, lo que acabas de mencionar Me recordó un DLC de Infamous, güey Que está bien chingón O sea, si te recordó eso ¿Es porque salen murciélagos gays, o qué? No, güey Aunque también salen Murciélagos femeninas, güey Acá hay mujeres Feminas Ah, ¿todos sexuales? Son más bancos a los hombres Y las puedes matar O sea, ¿que salen telensexuales? No, güey Hasta eso no Qué bueno, güey Porque ese DLC de 2011 O sea, no te interesa O sea, que no te interesa O sea, que no te interesan Las cosas heterosexuales, güey Nada más los dildos Y los gays y todo eso Y los vampiros gays Y los vampiros gays ¿Cómo sacan esas conclusiones De que se están diciendo En Infamous Festival o blog? Pues es que Es que tú eres el que estás diciendo Tú eres el que estás diciendo Que te gustan Que los pitos de los murciélagos Que los dildos gigantescos, güey Sin vaselina Y nada que así No, el género del terror, güey Hasta eso Fíjate, güey Hay un género del terror Que combina el terror y el sexo Y hasta eso no soy fan De ese género Ah, el tipo del sexo A ver, a ver, a ver Este Es bueno Oye, güey ¿Te gustan los DLCs? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Que si te gustan los DLCs? ¿Los DLC? ¿Los DLC? ¿Los content contenidos cargables? Sí No, no, no Los dildos largos cabezones, güey O sea, es tan creativo Que casualidad, güey Pero, guacho Yo llegué acá, güey A morfar acá una píxel ¿Cuál es tu personaje favorito de universitario? ¿No qué? Tu mamá, güey Uno no homosexual, seguro Pero poco a poco no está con madre el rojo Espera Espera, pero Yo estaba acá morfando Recién llegué, güey Estaba morfando una píxel Porque el chabón le gusta los dildos largos Sabes, zona Sí, güey Le gustan los DLCs, güey No, es que Si me gustaban los DLCs Y luego digo eso, güey ¿Qué implicaba eso? Y dijiste que sí No, yo sé Sí, güey Sí, contestaste bien O sea, los Almas conchas Sí, contestaste bien Contentaste que sí, güey Dijiste que sí, güey Tu respuesta fue sí, güey Ya te chingaste con eso Sí, güey Este Y además, mira, papos Para acabar pronto, güey Tu cagada de De Silent Hill Es una inferioridad, güey Ante el chingoncísimo Resident Evil, güey Pero te digo ¿Por qué, güey? Pero te digo ¿Por qué? Porque no hay dildos Ahí, güey De los que te gustan No, no Porque no Porque no Son mujeres, güey Y las mujeres Perdón, asco, güey Este, güey Alsan mierda, güey Las dicen Una mujer O sea, o sea, genial Pero, güey Lo ahorita Lo ahorita La única mujer Que al feroz le da asco Es su mamá, güey Pero este güey Le da asco Todas las mujeres De la edad Sí, güey Tu madre Venía Elsa mierda Prefiere ir a su Silent Hill, güey Imaginar que el cabeza De pirámide Le mete su cabeza Por el culo, güey No, güey Este Los dildos De pirámide Y eso dijiste Por eso te dije Que te gustan Los dildos de pirámide, güey Te gustan Los dildos de pirámide Ya lo sabíamos Ya está, le gusta Ahí está Entonces Te gustan Los dildos de murciélagos Y los dildos de momia ¿Qué otros dildos te gustan? ¿Qué otro dildos de survival horror? A ver, mira, 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 güey Los dildos de survival Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué opinas, güey? ¿Qué opinas? De que aquí un vato comenta, güey Que la cagadota de Silent Hill Es una inferioridad Ante el chingoncísimo Finance and Freddy's, güey No, pues sí se pasó El mejor vato, ¿no? No, güey Ahí O sea, ahí Como dijo este güey Lo debería haber pensado mejor Mira, güey Ahí En Finance and Freddy's Hay puros Estadematrónicos chats, güey Que culean ahí Entre ellos, güey Porque son chingoncísimos Sí, güey Sí, güey Y encima Finance and Freddy's Sigue sacando juegos Mientras tú cagada Ahora solo es máquina Traga monedas, güey Oh, 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 oh Sí, güey Uh, pero No, no, no No, es que Yo sé que van a sacar uno Para PlayStation 5 Estoy seguro de eso Sí Sí, sí Qué cagada, güey No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa, qué? Están tratando de vivir En un pinche país Todo jodido, güey En el que ayer Llegó el puto PlayStation 1, güey Boludo, boludo En su país En su país En el libre Este, boludo Existen los hangos Boludo, traería, boludo Hasta eso Hasta eso Hasta eso Te la doy No tengo PlayStation 1 Voltea No, este país Pija juega con el family No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, su país es esta mierda que No, no, no Su país es esta mierda que Atrasó en el tiempo Y todavía Se está peleando con el Camilú Todavía Ahora Camilú Todavía Chinga Tu pinche computadora De tener una Pente Un 4, güey Que no es este Cabeza de escroto Pues es que Pues este, güey Primero empezó que Primero empezó que Los dildos Y que Que Pero 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 Si Este Mato Si es Jotísimo Güey Ya Te Dijo Que 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 Él Tiene Cuatro Dildos Y Que Su Dildo Favor Es El Rojo Endiablado Güey Y Que Cuando Salga El Silent Hill En el Playstation 5 Va a celebrar Metiendo Su Quinto Dildo Si Güey Y Que No Si Voy a Celebrar No Voy a Ser Esa Pinche Homosexualidad Que Te Guro Tu Se Hará Si No 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 Y Encima Te Y Encima Ajá No Güey Fíjate Este Este Vato Fíjate Este Vato Le Encanta Comprar DLCs Güey Dildos Largos Cabezones Güey Por eso Le encanta Fíjate Que Hablando De DLCs Acá Simplemente Lo Más En el Play 3 En el Play 4 Ya no Sentía Necesitiedad Güey Comprar DLCs Güey No 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 Si Hablando De Disquiet ¿Se acuerdan Cuando En las Series O Películas De Ante Un Disque Podría Podría Salvar O Destruir El Mundo No Güey Yo Entendí Que eres Un Pobretón Güey Se Supone Que Fuera De Contexto Soy Yo Men No Güey Yo Yo Solo Entendí Que Este Bata Es Un Pobretón Ya Todos Tienen Su Playstation Play Tien 2 Este pendejo no puede tener ni una play 1 y está la mejor que uno pero yo también jugué a nintendo 64 esa salió al mismo tiempo que el playstation pero yo también jugué a nintendo 64 el el mario el smash y tú y tú pero tú eres de los que descomponían la palanquita del mando güey cuando te la cuando te la ensartabas en el bueno bueno o sea mira esto fue lo último le pregunto a la gente que no lo hagas a la al vato, tú eras de los güeyes que descomponían la palanca del control cuando te la metes por el culo, y el vato dice, claro, 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 pero bueno. Yo no me imaginé que fueras a decir eso. Ah, o sea, lo estaba en una fiesta. No, es directo. Hay muchos minijuegos que van que llegan a la palanquita y dale, 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 para un lado, güey, luego para el otro, así, güey. Güey, así así como lo cuentas, así como lo cuentas, pareciera que estás masturbando a tus invitados, güey, la neta. Ah, no, 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 no. Pero pues, se descomponía la palanquita del control. Así como, así como dice, pero yo pensé que es decir, cuando jugabas el Mario Party, pero no, güey, saliste con esa chingadera. Este, ya. Aguanta, aguanta, aguanta. Es imposible, güey, imposible que no lo hayas escuchado. Terminó de hablar, te tardaste diez millones de años a responder, güey, y que no te respondí. De hecho, una última pregunta, antes de mandar la mierda alterado, ¿tus papás son primos, a ver, sí? Son como de shadow. No, su papá es su tío, imagínate, se logró violar. Y se están burlando las interferencias del y se le fue, ah, agradezco por tu aporte, oye, esa no, no. Pero bueno, bueno, bueno. Ahora estamos hablando de vos, o qué distinto. Pero, 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 yo te di una pregunta, ¿ya? ¿Habrá, habrá? No, no, sí, ¿puedo, pero, ni, sí, vos? No, no, dale lo que, dale lo que interrumpe al, 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 no, 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 lo que interrumpan, interrumpanse entre ustedes, sí. A ver, eh, tú, Javi, bolor, tengo una pregunta, bolor, si vos, el Sunset, si, espera, bolor, espera, eh, acá, bolor, el Sunset te está diciendo pendejada, bolor, para que todos nos burlemos de vos, bolor, de vida, bolor, y se te, te están viendo, te están viendo 24 personas burlándose de bolor, porque, pero si le encanta, ¿qué le va a molestar? Ajá, porque seguí a cabo, de hecho, un para de la cabeza de piso, aquí en su boca, pero no quería la trama. A ver, ¿qué, qué? Repítelo, por favor, esa mierda. Ah, que, mira, Javi, bolor, bota a cabo, el Sunset le está diciendo pelotudece, no, es Sam, así como el de la cabeza, déjalo hablar, buey, cállate con esa mierda, a verlo, pues, acá, 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 el Saballier me dijo, me dijo otra vez, bueno, Javi, vos, este, ¿por qué? ¿por qué? O sea, el Sunset, el Sunset te está diciendo, el Sunset te está diciendo pelotudece, bolor, para que todos nosotros de que estamos acá, y los que están ahí en el directo, 24 personas, para que se bullen de bobo, ¿por qué se llaman todavía? Shelloker, pero se habrá dado cuenta, si era, porque, siempre les va a quedar a hablar de Silent Hill, pero, 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 tú eres el único, pero tú eres el único, pero tú eres el único, o sea, tú eres el único, cabrón, güey, que yo conozco, que viene aquí, lo estamos puteando, y quiere hablar de Silent Hill, o sea, ¿qué onda? 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 Lo parieron de cabeza. este, ya, este, tranquilos, por favor, güey, tú, este, Sam, ¿ya tu mamá se fue a dormir, o ya no tienes algo más que hacer, o porque ya te vas, güey? ¿tu mamá se murió? ¿qué se te gusta? ¿y acá? ¿a qué hora las preguntas, pues? Bueno. Ay, ay, se preguntaron, ¿qué? 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 Espera, 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 ¿cómo no, cómo no se te puede entrar en tus cabezas de pelotudo, te estamos mirando, y yo seguí acá toda la vida, güey, te estábamos diciendo preguntas pelotudas, y vos seguís acá, güey. O sea, no te queremos hacer un cárcel, nos estamos burlando de pautismo, güey. No, no, yo soy de presencia, no te queremos hacer un cárcel, no te queremos hacer un cárcel, aunque sea, acá, tirar el mal. Sí, señor Bolainas, señor Bolainas, te pongo una pregunta, a ver, a que guste. ¿vos te cogerías al papá, al papá de la chica de Silent Hill, el que investigaba, del jueguito ese? No, 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 pero, pero, pero pienso que es de los protagonistas masculinos, más bien parecidos, güey. Pase, ¿qué hijo del campo? Sí, güey, el chico dijo el más masculino, el chico se lo quiere sumir ya, güey. El más masculino. No, 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 no. Pero si tuviera que decir el personaje que mejor cree Henry, el de Silent Hill 4 ¿Cómo ves, güey? Quiere que Henry se lo apoye, güey ¿El mar Henry? Sí ¿El mar Henry? No, güey, quiero un río con el padre del hijo Quiero un trío a la vez Quiero un trío a la vez No se venga a esa mamada con sus cuatro hilos y los dos guatanas ahí No se venga, no se venga, no se venga ¿No ves? Andada, llenando esas puñetas Y si mejor lo sacan de una vez El gato, el cobrillo 1, ¿tendrá algo que opinar? Chica, hace descruto A nosotros que nos importa ese pendejo Tenemos aquí a ti, güey, para colarnos, güey ¿No te haces un cosplay de su gato? Ni siquiera de él, de su gato Cosplay de su gato ¿Qué tiene que ver acá? Chabón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Un cabeza de huevo, Nico Cabeza de bocho San Madrid, güey Bueno, tengo una pregunta Tengo una pregunta No, no te vamos a hacer las preguntas Es pura guasa Es pura guasa Que se va a escoger a un miembro Al son cereverso esta noche Va a ser hasta el siguiente Abulio Sí, dice que no Ya lo dije Ok, Simón ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no contestaron Chabón A ver, espérate, espérate Chabón, pero te estamos respondiendo 40 veces, güey Te voy a no entender, güey ¿Te cae en tu cabeza, güey? ¿Qué onda, güey? No ¿Qué quieres saber? ¿Cabeza de pija? ¿Pero qué? Sí, olo Sí, sí me tiene que ver en la cabeza ¿Qué quiere que te responda? ¿Cabeza de pija? ¿Cuándo? No, 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 no Es como que Como si nada, pues no, no sé A ver Ya estoy inmunizado Dijo un pinche ídolo, güey Ya estoy inmunizado Como dijo un ídolo Bueno, güey, sí, ya sabemos Que estás inmunizado Tu culo es resistente Ante tantos dildos Que te metieron esta noche, güey Hay algo ya que decir Ya para irte, ya Adiós Pues que jueguense a elegir No sean miedosos No vamos a sumar esa cagada La güey No, no, no No vas a jugar esa mierda No, no Y qué juego todo eso Y qué más vas a decir No, hombre, güey El verde claro No, hombre, güey Así como Adiós Sí Ay, bueno Ay, bueno Ay, cabrón Güey Lo dejaste súper traumado, güey Viene aquí a intentar, güey Hacer algo y termina peor, güey ¿Cómo ves? ¿Crees que se convierte en un abacosador, güey? No, no Lo más que me ¿Qué me importa, güey? Me hizo doler la cabeza Estoy enfaltado, güey Nada más de nada Entró, güey Lo violaron, güey Lo mismo lo dijo, güey Ay, hazme preguntas Hazme preguntas, güey Hasta tus dedos, güey Hazme preguntas, güey Madre, güey ¿Qué más, güey? Lo dentro de la cabeza Que nos estábamos burlando No, lo Perdón No, lo dentro de la cabeza Cesar de la cabeza Cesar de la cabeza